hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda a su amiga lily el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a estar decorando un pastelito medida 8 pulgadas pan sabor vainilla va a llevar de relleno fresas este pastelito va a ser para un niño va a llevar una foto de un videojuego y pues bien vamos a comenzar a colocarle un poco de chantilly para colocar el relleno espero mis amigos que estén teniendo un excelente día donde quiera que me estén viendo les mando muchas bendiciones vamos a colocarle un pequeño borde y colocamos el relleno un poco de chantilly y y y y y y Gracias. Bien, ahora le vamos a colocar el chantí con el 1789. Vamos a acomodarle el chantí, a quitar el exceso. Gracias. Espero que este video que les estoy compartiendo sea de su agrado. Si gustan compartirlo en sus redes sociales se lo puedo agradecer muchísimo, saben que eso me ayuda para seguir creciendo en mi canal y más personas sepan de mi contenido. Bien. Gracias. 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 Ya que le colocamos la foto ahora le vamos a estar haciendo un borde con la duya 1 m estoy ocupando este color este mido te lo compro en hobby lobby y pues bien vamos a empezar a hacerle el borde y vamos a empezar a hacerle el borde. Gracias. Gracias. Pues bien amigos, así es como quedó terminado este bonito pastelito sencillo, pero quedó muy bonito, miren, es para un niño. Bueno, miren, ahí quedó, espero que este video que les compartí les haya gustado, los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis, pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones, si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces. Gracias. Bien mis amigos, que en este video me despido, que el señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.